Buenas, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien, ¿qué tal? Están pasando sus fines, aquí el clima está medio raro, por rato hace calor, por rato está fresco y nada. Espero estén disfrutando, están cansados, ya son, creo, últimas semanas de noviembre, se acerca diciembre. Asume el nuevo presidente y bueno, yo estoy tomando un café, un café con leche, ustedes están merendando, ¿qué están haciendo? Chusmeando, viendo la tele, bueno. Yo quería mostrarles, como siempre, yo soy revendedora no solo de Arbel, sino también soy compradora de ellos y quería mostrarles dos cosas que me he comprado. Que el primero es esta, es este, que es de la línea de Aeon, son cremas, cremas faciales para más que nada rutina de skin care. Y yo he comprado este por el hecho de que necesitaba, ya se me estaba acabando mi protector solar y me llamó la atención este. Este es para la cara, dice que es fórmula toque seco y resistente al agua. Me lo había aplicado hoy y a ver si se puede... A ver, en uno de los dedos sale de esta manera. Es como, es una crema. Pero a ver... Es muy, se siente muy fresco. Huele a esta... A esta crema llamada Hintz. Si mal no recuerdo, que es la de la botella rosada. Huele a eso, a esa crema. Tiene un olor muy rico. Y dice que te tienes... Aquí dice que te lo tienes que aplicar 15 minutos antes de la exposición solar. Bien. Yo necesitaba un protector solar, no solo por el hecho de, obviamente, cuidarme del sol. Sino que también no me deje una sensación como muy pesada. Como describirlo. Que no tenga esa sensación de como grasoso. Pero a la vez pesado, como que esté sintiendo que mi cara esté como... ¿Cómo puedo describirlo? Como muy oleosa. Así que he querido probar con este. Lo he usado. Recién lo he usado. Y es oil free. Tiene protección luz azul. Después testeado dermatológicamente. Y paraben free. Así que... Y aquí dice que cuidados especiales. Y más contiene vitamina E. Y es resistente al agua. Después también tengo otro. Que este es un perfume. Es el perfume I am de Cacharel. Es una inspiración. A ver. Estamos teniendo problemas con el enfoque. Ahí está. Es una de las inspiraciones. O de Pafon. Es así. Más que nada lo he comprado para hacer un sorteo. Porque estoy pensando en sortear. Y algunas cremas de Arbel. Junto con este perfume. Lo he sentido. Y huele muy rico. Es un perfume dulzón. Por lo que había visto en la reseña. También lo mencionaba. Que era dulce. Le gustaba. Era muy gourmand. Y bueno. Me lo he comprado. Porque lo estaban recomendando. Aunque... Yo no lo voy a utilizar. Sino que más que nada para darlo como premio. Lo compré. A mí el que me llama la atención y me lo quiero comprar, pero... Qué rico el café. Me lo quiero comprar. Es el de... El Black Teas. De Victoria's Secret. Me gusta mucho el olor que tiene. Pero en una muestra lo he sentido. Y me gusta mucho ese aroma a vainilla que tiene. Tiene un aroma a vainilla. ¿Cómo lo puedo mencionar? No me puedo acordar mucho como... Como era, pero... Una vainilla dulce. Una vainilla dulce. Eso es lo que sentí. Y también... Quiero mostrarles mis labiales que he ido recogiendo con el tiempo. Estos son de... Estos negro y rosa ya los han visto antes. Son de Arbel. Y este es uno de Natura. Me lo regalaron. Es Faces. Y tiene también un espejito. Me gusta mucho aquí. En la parte de arriba tiene un espejo. Y es de este color. Uy. Es así. De... Así. Me parece como un negro de lejitos. Pero cuando le da un poco la luz. Es como un bordeaux. Y... ¿Qué más iba a decir? Ah. Me gusta como... Como para aplicármelo. Me gusta mucho. Aunque no abuso por el hecho de que a veces lo siento muy brillante. Y es como que... Mmm... Es como... No, no. No me comienzo mucho. Pero de igual manera. En principio me lo quería comprar porque... Que... Yo decía... Me... Tengo ganas de comprarme un labial negro. No encontró uno negro. O uno... Un vino. Así que me fui por este. Y... No me acuerdo como se llama el color rock. Algo se llama. Pero... No. Me lo regalaron y aparte ni me acuerdo. Así que este. Es más chiquito que los demás. Así que... Queda bien para llevarlo en la cartera. Y no es estorboso. Después... Mmm... Está el Chouven. No es un labial a color. Sino que es... Manera de bálsamo. Hidratante. Se nota que lo he usado mucho. Es un bálsamo que... Explica... En la cartilla que... Explica... Te deja... Los labios hidratados. Y te protegen contra las agresiones del ambiente. Aparte de que te otorgan volumen. Lo de volumen... Yo... La verdad... No lo he notado. Porque... No sé... Yo tengo el labio inferior. Y el labio inferior... Más ancho. Y el labio superior... Un poco delgado. Pero... Nunca he notado esa diferencia. De que... Me agranda... Me crea un efecto volumen. No, no, no. ¿Sirve como para... Una protección de labios? Sí. Sirve. Yo cuando... Me lo he ido aplicando muchas veces. Y me deja... Suave los labios. Me ayuda mucho con el tema de... Cuando los tengo resecos. Y... Ay no. Es una sensación muy fea. Aparte que... Se siente muy fresquito. Y... Huele como a... Como a esos chicles topline. A ver... Bueno... Esto lo que tiene es... Pintura. Y se le está saliendo. Está pintado así de... De este color... Plateado. Pero bueno. Es así. Ni el vencimiento. Ay no. Ya se la he borrado. Pero... Ni modo. No queda mucho igual de este... Labial. Así que... Igual. Lo seguiré usando hasta que ya no quede nada. Eh... De la línea Juvent de Arbel. Es... Todo lo que tiene que ver con... Cremas para rejuvenecer. Eh... ¿Cómo se llaman otros? Eh... No me sale el nombre. Mmm... Es como... Eh... Un gotero que vos te echas. Y... Te pones... Creo que es una emulsión o algo... Por el estilo. No me acuerdo como se le llama. Pero... Sí. Es también perteneciente a esa línea Juvent. Que creo que tiene naranja. Y después... Está este... Que es... Un labial negro. Que he podido conseguir. Lo compré... Le compré a una de mis compañeras de... De clases. Y es así. En esta presentación me gusta mucho. Muy... Muy romántico. Dice... Kiss me lipstick. Me... Me causa gracia que tenga... Eh... La tipografía de... No. Las letras de... De... De Coca-Cola. Color cloud. Esto es... Eh... Una imitación de dorado. Y es así. Lo he usado bastante. Porque es uno de mis preferidos. Nunca he tenido un labial negro. Y era como que... Ay no quiero. Tenía uno. Pero se me ha quebrado. Y lo volví a... Por cierto lo volví a... A... A juntar. Porque... No pensaba tirarlo. Así que... Me lo conseguiste. Tiene una pinta muy linda. Solamente que... Cuando... A la hora de pigmentar. En mi boca. No es como que... Lo hace muy bien. Me lo tengo que aplicar un... Par de veces. Para que se note. Y es de salirse fácil. No es que me dure tanto. Justo se corta el video. Bueno. Vamos a continuar. Con este. Es otro. Es un color mate. Chalania. Color lipsticks. Este espejo también... Digo. Tiene un efecto espejo. Aquí están grabadas las letras. Por atrás también. Tiene el detalle de que... Aquí en el centro hay unos labios. Muy lindo. Un detalle que se aprecia. Y después, bueno... Es en el mismo acabado que el negro. Así. Plateado. Plateado. Dorado. Es un rojo claro. En persona se le nota más que es un rojo claro. Cuando te lo pones. Se nota que es un rojo claro. Y en el centro también tenía unos labios. Tenía grabado unos labios. Pero ya con el tiempo se ha ido desapareciendo. Es uno de los primeros que me lo he aplicado. Y siendo sincera me gustaba en un tiempo. Ya es como que no lo uso tanto porque me he ido por otros. Pero nada. Es muy lindo. Fue muy lindo usarlo. Igual por ahí lo sigo usando. Por el hecho de que ya no lo uso tanto. Ay, creo que estoy repitiendo muchas palabras. Pero no es tan recurrente aplicármelo porque... Me ha ido llamando la atención otros rojos. Y este es como que... Sí y no. Después... Está... Bueno... Los de Arbel. Que este es un labial humectante del tono borgoña. De esta manera. Es parecido a este. Solamente que... Este es... Tirando a un... Creo que un violáceo. Y este ya a un bordeaux. Parece marrón pero no. Pigmenta como un bordeaux. Ya lo he comentado antes. Creo que ya lo había dicho como era su textura. Que no se sentía tan dura pero ni tan blanda. Después está este. Que es el Lavanda Intense. Es así. De esta presentación lo he usado. Lo he ido usando bastante. Me gusta mucho que... A la hora de ponértelo... Sea resbaladizo. Y puedas vos manejarlo de mejor manera. Que uno que sea así como seco y duro. Que a mí no me gusta eso. Porque es más difícil que quede bien parejo el aplicado de los labios. Después también tengo este. Obviamente ya lo he mencionado. Y he dicho que... Que me parecía. Es medio Duracell. Es así. El color es muy lindo. Pero una lástima que... Sea así... Duro. Es difícil el poder ponérmelo sin que batalle. Es el tono ciruela. Es un tono hermoso. De rosa. Pero... Ese es su mayor inconveniente. Ay, aquí... Bueno... Aquí me he ido poniendo labiales. Así para ir viendo los colores. Pero... Bueno... Me olvidé de lavarme. Y este es uno de mis preferidos. Que es... El tono rojo carmesí. Fue el primero que compré de esta línea. Y el... Que me terminó de gustar mucho. Tiene así como un relieve. Como si fuesen piedrecillas. Arenilla. En el centro y en... Sí, en el centro. Del... Del labial. Pero de ahí... Y huele muy rico. Pero de ahí... No tengo ningún inconveniente. En... En que decirlo. Me gusta que pigmente bien. Se nota el color. Cuando te lo aplicas una vez. Ya el color. Se nota la primera. No tienes que estarte lo poniendo. Una o dos. Para potenciar. No. Ya es un rojo. De por sí. Bastante llamativo. Así que nada. Estos son mis labiales. Y aquí son estas cosas de Arbel. Seguramente. Creo que me quedan dos pedidos. Que aún no me llegaron. Que son para clientas. Y los estaré mostrando. Y bueno. También me pidieron un labial chubén. Que es ese. Junto. También que he hecho otros pedidos. Para armar. Lo que es el combo. Para el sorteo. Quiero sortear esto. Y unas cremas de Arbel. Así que. Capaz vaya trayendo también. Un poco de stock. Y de maquillaje. Así así. Para ir probando. Si. Si. Alguien les interesa comprar. Como esmalte. O lápiz labiales. Así que bueno. Nada. Nos vemos. Chau chau. Espero se encuentren muy bien. Y que disfruten. Un lindo sábado.